Ojalá la sociedad fuera justa Ojalá se acabaran los prejuicios Ojalá no hubieran guerra nunca Ojalá el amor gane el fin Ojalá la sociedad fuera justa Ojalá se acabaran los prejuicios Ojalá no hubieran guerras nunca Ojalá el amor gane el juicio Ojalá aún fuéramos niños Sin problemas ni responsabilidades Ojalá el mundo fuera lindo Ojalá abran más universidades Ojalá la religión fuera el amor Ojalá la ciencia tuviera más divulgación Ojalá la gente escuchara el corazón Ojalá existiera buena educación Ojalá todos usaran la razón Ojalá todos ampliaran su visión Para que así haya más comprensión Empatía y reconciliación Ojalá la gente valore la vida Ojalá valoren la amistad Ojalá la gente valore la risa Ojalá nadie pudiera odiar Ojalá todo el mundo fuera rico Tanto económica como emocionalmente Ojalá el pueblo fuera sabio Para así elegir a buenos presidentes Ojalá encuentres a alguien que te ame Y que su amor no sea condicionado Ojalá la familia fuera eterna Y ojalá arranque el aire acondicionado Ojalá en la mañana cancafé ya Ojalá todos tuvieran que comer Ojalá entendieran que el placer Te puede elevar pero también dejar caer Ojalá no existiera la depresión Ni nada de eso que dañe el corazón ya Ojalá todos vivan de lo que aman Haciendo de su pasión su profesión Ojalá la gente entendiera Que la vida, la vida es una sola Ama, ríe, sueña, haz lo que quieras Pero hazlo, hazlo justo ahora Que mañana caduca el hoy Y el tren del tiempo nunca va de reversa Además solo tienes pa' un pasaje Así que haz que valga la pena el viaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!